Se intensifica la lucha de la diputada Susana Prieto Terrazas por las 40 horas, quien recientemente renuncia al partido Morena, acusando de violencia política de género al dirigente nacional del partido Mario Delgado y al diputado Ignacio Mier. Este último ha declarado que las acusaciones de la diputada son falsas y que la iniciativa por las 40 horas será lanzada a votación el 15 de abril. Sí, se va a incluir en la reforma laboral, no solamente vamos a, estamos en espera de que se termine de elaborar con la participación de todos los grupos parlamentarios, con la participación de las centrales sobre las, con la participación del Consejo Coordinador Empresarial, recordarán ustedes, se integró una mesa de trabajo para redactar una reserva única al dictamen que ya se tiene y se pase directamente al Pleno junto con el blindaje al salario mínimo dentro de las reformas al 123 Constitucional. Sí, sí han avanzado, sí han estado avanzando. Existe una preocupación con relación a la progresividad. Hay quienes consideran que tiene que ser gradual o dividirse por sectores y en eso es en donde se está trabajando precisamente. Precisamente, de que va, va. ¿Cuándo lo va a ir al diputado? Seguramente después del 15 de abril es la primera que estará pasando al Pleno. ¿Con eso li María Sazpereza con la diputada Susana Prieto que hasta renunció a la bancada porque dice que no le hicieron caso y aparte recibió violencia? No, es una agenda, no hay agendas personales, son agendas de los grupos parlamentarios y es un tema de reforma constitucional. No es solamente para ganar el aplauso fácil, lo de menos es que la subamos hoy, que debatamos y si no tenemos los votos estaríamos lo que se conoce coloquialmente quemando nuestro dictamen. Y lo que sí queremos, sí, pero no tenemos los votos. Necesitamos 334 votos y nuestra coalición somos apenas 278. ¿Pero el pan dice que sí y el que también? ¿Pero ella lo acusó de violencia política en razón de género? No, ese fue un comentario que ella hizo de ninguna manera. Yo entiendo su estado de ánimo, ella quería la reelección, la elección consecutiva, fue algo que decidieron las dirigencias de la coalición y es algo en que yo no puedo intervenir. ¿Todo la hace en esta comisión especial para darle seguimiento? El lunes nosotros nos reunimos. ¿En dónde va a ser? Acá va a ser en el Salón Verde seguramente o en la sede de la Junta de Coordinación. ¿No le van a aceptar la propuesta que decía Moreira de que fueran a Marabatío? No, fue un comentario que lo hizo a los medios y no se ha formalizado. Ante las declaraciones de Ignacio Mier, la diputada independiente Susana Prieto ha declarado que Morena ha frenado su iniciativa con fines partidistas que benefician a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Vamos a convocar a una brigada nacional a los trabajadores y trabajadoras. No hay 40 horas, no hay voto. Porque desde el 25 de abril del 2023 estamos listos para pasar al pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de la reducción de la jornada laboral. O bien que solo elaboremos 5 días y descansemos 2 días con pago de salario íntegro. Se nos han dicho muchas cosas, hemos hecho muchas historias, se han publicado miles de notas. Unas dicen una cosa, otras dicen otra, unos dicen mañana, otros pasado, otros no se ha discutido, otros ya se discutió demasiado. La verdad es que desde el 26 de abril del año 2023 el dictamen, que ya no es iniciativa, de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales está listo. Y a mí me preocupa sobremanera que en estos trípticos que se están repartiendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, viene como una promesa de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Y no se vale como promesa de campaña si todavía alcanza a pasar. ¿No nos dijeron que en marzo la última vez? Porque después de eso el diputado Ignacio Invierno ha vuelto a dar otra fecha, dijo marzo. Y ya vamos como a cinco, ¿no? Entonces yo creo que se debe pasar ya, porque lo están utilizando como una herramienta electoral. A mí no uno, ni dos, ni tres, ni diez reporteros a lo largo y ancho de la República Mexicana me preguntaron si esto era una iniciativa electoral. Y yo, como siempre, con la frente en alto y mirándolos de frente, les dije, en él, no es electoral porque salió publicada en el mes de octubre del año 2022 en la Gaceta Parlamentaria. No es electoral. ¿Por qué están torciendo el rumbo? No se vale. A mí me invitaron aquí a trabajar por el pueblo y me dijeron que el pueblo manda. Pues le vengo a decir al pueblo, yo los convoco a que a partir de este momento, como puedan, no me pregunten cómo, haga una carta ahí a mano en su casa. Soy Susana Prieto, estoy a favor de las 40 horas y firme. Su teléfono es opcional para no violar la ley de protección de datos personales ni que crea que vamos a hacer mal uso de ellos. Y mándelo a la avenida Congreso de la Unión Número 66, Colonia del Parque, Delegación Venunciano Carranza, dirigida a Susana Prieto Terrazas. No vaya haciendo que lo dirija la Cámara de Diputados. Y alguien de los que mandan y mueven los hilos aquí, no nos haga llegar físicamente esas cartas. Eso es por las personas que no tienen medios electrónicos para conocer esto. A mí me parecería que activaríamos Servicio Postal Mexicano. Primero que nada, busquen el Google dónde está su Servicio Postal Mexicano más cercano, porque todos me han dicho, oiga, hay Servicio Postal Mexicano, ya ni lo usan. Pues vamos haciéndolo porque se necesita que físicamente estos diputados y diputadas de todas las facciones parlamentarias que ya no vienen a trabajar durante todo este periodo porque están en campaña a lo largo y ancho de la República Mexicana. Se activen. Que vean las bolsotas, hasta creo, ¿verdad? Que me va a funcionar. Que se active la clase trabajadora de este país. Vámonos. Realmente quieren las 40 horas, todas las condiciones están dadas. ¿Quién la está deteniendo? Ningún partido político, no tenemos nombre y apellido, pero ningún partido político está trabajando porque se abote. Así es que, pues bueno, entonces, trabajadores y trabajadoras, vamos a hacer esas cartas, enviarlas a esa dirección y yo por lo pronto ya me separé de la facción parlamentaria y hoy cuelgo los tenis de Morena. Si alguien los quiere, son suyos. Porque si este partido dejó de ser movimiento, que es la parte en la que a mí me invitaron como representante de los trabajadores y trabajadoras de este país, para mí ya no funciona. Cuelgo los tenis hoy. Muchas gracias. ¿La diputada me los enseña? Ah, me los enseño. La diputada Prieto acusó también que es un error aprobar los 30 días de Aguinaldo y no las 40 horas, que a su vez puede ser un bien mayor para los trabajadores y no afectar a pequeñas y medianas empresas mexicanas. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que esperar las iniciativas preferentes del presidente de la República? La iniciativa en la reducción de la jornada laboral no es, queridos mexicanos y mexicanas, del presidente de la República. La presenté yo. No estén esperando porque todos, desafortunadamente, los desinformados y las desinformadas ganamos en este país. No saben ni de dónde proviene. La mayor parte de las trabajadoras y trabajadoras están creyendo que es una iniciativa del presidente de la República. No lo es. Es una iniciativa de la diputada sin partido, Susana Prieto Terrazas, que se presentó cuando formaba parte de la facción parlamentaria de Morena. ¿Por qué esperar hasta el 15 de abril? El 15 de abril terminan los diálogos nacionales, regionales y estatales de las iniciativas preferentes del presidente de la República, 18 constitucionales y 2 legales. Y en una rueda de prensa también el propio diputado Ignacio Mier dijo que ahí iba a meter, por sugerencia de él, el análisis de las 40 horas. ¿Más análisis de las 40 horas? Acaba de pasar y se las dejo de tarea. En el Senado de la República esa sí es electoral, porque dudo mucho que la vaya a corroborar el Pleno y mucho del Senado, y mucho más dudo que si lo corroboran lo vaya a corroborar la Cámara de Diputados. Le están incrementando a las empresas un 4% su nómina anual, aumentándoles el aguinaldo de 15 a 30 días. Eso implica más repercusiones económicas para las empresas de este país que las 40 horas. Y les voy a poner un ejemplo que podamos entender todos y todas, porque aquí todo mundo habla muy bonito. ¿Cómo se? Diputado Mier me dice, mi estimada amiga. Aquí todo mundo habla muy bonito, pero muy pocos decimos la verdad. A mí me gusta que los trabajadores me entiendan. ¿Por qué esto se va a poner a los 30 días de aguinaldo? No, no voy a ser yo. Va a ser el sector empresarial, porque efectivamente, si hay una papelería en la esquina de tu casa que tiene dos empleados en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte del país, donde el salario mínimo es 374.89 pesos diarios, multiplíquenlo por 30. Rebasa los 11.200 pesos de aguinaldo por trabajador. 22.400 pesos de aguinaldo para dos empleados de una papelería, compañeros. Y lo dice el dueño de la papelería, pues yo me rajo, no, yo me voy, porque si es así, no puedo, es insostenible. Mi negocio no gana tanto dinero. Pero si tú al mismo dueño de la papelería le dices, bueno, te la catapixio como el chabelo, que ya se nos fue en paz, descanse el chabelo. No, te la cambio. Los 40 horas o los 30 días de aguinaldo, todos los empresarios les van a decir que las 40 horas. Las 40 horas le van a dar bienestar a los trabajadores. Van a ayudarnos a reconstruir el tejido social. Nos van a ayudar a eliminar inseguridad. Le van a dar bienestar a los hombres y mujeres mexicanas y sus familias. Vamos a poder crecer acompañando a nuestros hijos. ¿Y qué va a hacer el dueño de la papelería cuando reduzcamos la jornada laboral de 48 a 40 horas? Si tiene dos empleados, le va a decir a su vieja, mire mi reina, usted cubre 8 horas a uno y yo cubro 8 horas a otro y no desembolsamos de un 5 más. Digo, la matemática es elemental. Entonces va a haber problemas. Va a haber broncas con esa iniciativa de la aguinaldo. Broncas peores. Que la de la reducción de la jornada laboral y con menos, mucho menos impacto. Porque ahí, por ejemplo, pues vean las tablas del impuesto sobre la renta. Eso les traigo para mañana. No, si todos los días vamos a tener tema, ¿eh? Solo falta que a ustedes les interese, de veras, estar al pendiente de todos los temas pendientes que tiene este país. Gracias. Finalmente, la luchadora de los trabajadores acusó al partido hegemónico de incluir en sus filas gran cantidad de lacras panistas y priistas, dejando de ser un movimiento para hacer un nuevo partido más. Pasen o no pasen en la Junta de Coordinación Política, en el orden del día, solo que no tiene compromiso. Acabamos de lanzar el día de hoy, por la mañana, una convocatoria a nivel nacional, para que si no hay reforma de reducción de jornada, pues entonces no haya votos. Pues no que el pueblo manda, pero también es importante que de manera material, tangible, den ustedes a conocer a todos los diputados y diputadas de todas las facciones parlamentarias, tanto en la Cámara de Diputados como a los senadores y senadoras, su intención de apoyar esta iniciativa de reducción de la jornada laboral. Hoy se atrevió a preguntarme un trabajador, Oiga, todavía existe el Servicio Postal Mexicano, sí, gogléalo, como dijo una compañera mía de mucha iniciativa y de mucho conocimiento de lo que era. Bueno, compañeros, hay muchos problemas. Yo quiero agradecer a ese pueblo de México al que me estoy dirigiendo, porque me han apoyado de una manera increíble. Por lo menos yo no he leído más que un comentario negativo de mi renuncia al Grupo Parlamentario de Morena, porque los bienintencionados saben que yo no pertenezco al partido político. Yo pertenezco al Grupo Parlamentario de Morena, porque me invitaron a ser diputada plurinominal como parte del Movimiento de Regeneración Nacional, no del partido. El día de hoy corroboro por otra fuente que el partido se está convirtiendo en partido y que ha dejado de ser movimiento. La violación de los derechos políticos electorales que hicieron en perjuicio de todos los diputados y diputadas, o su gran mayoría, porque solo incluyeron y le dieron derecho a la reelección, que es un derecho constitucional, a 32 de ellas. Y ellos y algunos senadores, como una que vi el otro día en el TikTok y que dijo que en Zacatecas le habían arrebatado el Senado, que ella había ganado la encuesta. Hasta no sé dónde habré visto este mismo caso. ¿En Chihuahua será en mi pueblo? Sí, por ahí. En varias, varias nos dijimos ganadoras de la encuesta, pero la compañera dijo que en Zacatecas. Y es verdaderamente vergonzoso que la senadora esté saliendo a decir, gané la encuesta, pero ya me ofrecieron un consuelo. Me dijeron que voy a ser diputada federal y además que voy a ser la presidenta de la Comisión de Presupuestos. Y como mi carrera es de contadora, luego entonces, pues me parece que voy a aceptar el trato con el senador Monreal. Qué triste, compañeros, porque les traigo otra noticia. Dentro de todas las arbitrariedades que ha cometido el Comité Ejecutivo Nacional, y ya no voy a decir exclusivamente Mario Delgado, porque ese ya no lo sabemos, pero Mario Delgado, Citlal y Hernández, la Comisión Electoral, es verdaderamente escandaloso. En Chihuahua, los diputados de Tómbola que tanto critica el Partido Acción Nacional y que para mí personalmente son quienes representan la verdadera democracia de este país, los que no tienen, los que salen ahí de sorteo, te tocó ser diputado, la Constitución no tiene ningún requisito, tú vas a ser diputado. Hace pocos días me quejé de que hace tres años metían nombres a la tómbola y se sacaba y decía, pues él es el primero en la fórmula, el segundo, el tercero, el bla, bla, bla. Pero ahora resulta, compañeros, que en el estado de Chihuahua, de donde soy oriunda, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero resulta que entre todos los tejes y manejes del partido para violar los derechos políticos electorales de los hombres y mujeres que sí militan en el partido, que sí fundaron Morena, que son parte integrante y activa de este movimiento, está cada vez peor. Yo entiendo a los diputados, diputadas, senadores y senadoras, que tienen que guardar esta superdisciplina y estar llorando como las muñecas feas por los rincones de todas las cámaras, la baja y la alta, porque no tienen otra opción que esperar que les den un puestecito por allá, aunque sea en la Ciudad de México o en las ciudades de origen, si es que ganan los candidatos de la Alianza por México. Pero lo que le hicieron a Gracie Marían Durán Alarcón, Gracie Marían Durán Alarcón, originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, salió en la tómbola en la posición 2 de plurinominales, la bajaron a la posición 13, luego le pusieron de suplente a Itzul, amiga de Andrea Chávez, creo que forma parte de su equipo de trabajo y que también estaba ya inscrita para competir por el Distrito 9 del Estado de Jalisco. Hasta ahí las cosas iban medio bien, imagínense, la bajaron del lugar 2, donde ya se le garantizaba ser diputada federal plurinominal por la Alianza al número 13. Pero, como es funcionaria pública, Ministerio Público en Cuauhtémoc, Chihuahua, de acuerdo a la ley, se ve obligada a separarse de su encargo con cierto tiempo. Entonces, la compañera Gracie Marían Durán Alarcón llamó a Morena para preguntarles cuál era el número de folio de su inscripción ante el Instituto Nacional Electoral como diputada plurinominal de Morena y le contestaron, ya no estás en las listas. Mario Delgado y Brigitte, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Chihuahua, estuvieron negociando y determinaron que tú no vas. Tu puesto lo ocupa otra persona y lo mismo hicieron en el estado de Michoacán, en el estado de Chihuahua y no sabemos en cuántos estados más. Es imposible seguir respaldando a un partido que está cargado de panistas y priistas que ocupan esas posiciones. Desde la tómbola hasta los dedazos para que sean los candidatos de Morena. El pueblo de México dijo en 2018 no queremos más pan, no queremos más PRI y hasta el momento supongo que siguen con el mismo pensamiento y si el pueblo no, yo sí. Así que en esta ocasión solo quiero ponderar aparejado a mi lucha por la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, la violación de los derechos político-electorales de que se está siendo objeto a miles de hombres y mujeres a lo largo y ancho de la República Mexicana por parte de Morena. Este no es el movimiento que llevó el pueblo de México al poder en el 2018. por eso digo hoy sostengo y lo diré por siempre nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador se va y con él se va el movimiento del pueblo de México. Es cuanto, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Gracias, muy amables. Sin duda los movimientos de Morena no reflejan la dura batalla del presidente Obrador y el rumbo que llevan los nuevos dirigentes para el siguiente sexenio son los mismos que el México de antaño vivió con el extinto PRI. La reflexión final es del ciudadano pero la candidata deberá evaluar la nueva conciencia política mexicana que puede pasarle sorpresas y facturas a favor de los anti-mexicanos panistas.